Continúan las preocupaciones en los inversores en criptomonedas por la baja pronunciada en su valor de transacción. Los mercados han dado cuenta de caídas en las cotizaciones de estos activos virtuales que en unos meses han perdido en algunos casos hasta el 90% de su valor máximo alcanzado apenas en noviembre pasado y en un ambiente de incertidumbre y de movimiento de tasas de interés en activos de deuda gubernamental y corporativa. Este comportamiento especulativo evidentemente solamente puede ser explicado al comparar las tablas diarias que se nos da de información de la evolución de criptomonedas, entre ellas las líderes, como sabe usted son el Bitcoin y el Ethereum y realmente las cotizaciones cayeron en estas dos últimas semanas aproximadamente en 20 mil por debajo de los 20 mil dólares llegando a los 19 mil incluso en el scroll en la barra que compartimos con usted en este programa va usted viendo ahí las cotizaciones que se han visto en este cripto activo. Ya también hemos hecho saber a usted los riesgos que hay de invertir en estos activos virtuales no solamente por el riesgo que se asume al esperar obtener ganancias especulativas incluso gobiernos como el del salvador lo están haciendo. Si usted piensa invertir y quiere escuchar un buen consejo no sesgado de parte de su servidor es que por el momento detenga esa avidez por especular en estos cripto activos y mejor piensa usted en invertir en instrumentos de deuda de deuda a la tasa de interés fija como son en el caso de nuestro país desde su ahorro en lo particular las las formas en las que podemos hacerlo en la deuda de gobierno los conocidos certificados de la tesorería justamente a mi red social han llegado preguntas de que pueda yo explicar nuevamente cómo la determinación de las tasas de interés nominales que están ocurriendo pueden hacernos llevar a la expectativa obtener ahí sí rendimientos reales seguros las tasas de interés nominales son las que usted ve aparecer en todas las pizarras o bien cartelones que tienen ahí los bancos comerciales en donde le ofrecen una determinada tasa de interés que es una tasa de interés anual a eso lo denominamos una tasa nominal quiere decir que si usted decide en algunos plazos como puede ser un mes tres meses seis meses o un año obtener esa tasa de interés vayamos con el ejemplo que me piden que ponga yo ustedes de la tasa de interés a un año hoy los certificados de la tesorería subastaron en las pizarras de las que nos informa el banco de méxico el 9.79 por ciento 9.73 esa es la tasa de interés que ustedes le ofrecerían si invierte hoy su dinero a un plazo de 357 días más o menos que es el cálculo que se hace en estos instrumentos de gobierno usted debe de medir que ese valor que se pueda obtener por el rendimiento de su dinero a un año debe ser comparado contra la inflación que se espera ocurra del día de hoy hasta los 357 días es decir hasta dentro de un año en los pronósticos que nos ha compartido por ejemplo el banco de méxico en este inicio de mes en la encuesta que se aplica a los analistas económicos del sector privado se espera que hacia el mes de julio por ejemplo del 2023 la inflación pueda suavizar su su rumbo creciente y esté creciendo a un 5.5 por ciento un 5.4 por ciento quiere decir entonces que usted debe de comparar la tasa que espera obtener en esa inversión por ejemplo un año de 9.78 contra ese 5.45 eventualmente de inflación entonces usted tendría tendría usted un rendimiento obviamente positivo en razón del rendimiento real por ganándole a ese enemigo público número uno que es la inflación eso es en términos de invertir en estos instrumentos que son seguros pero si quiere usted saber bueno cómo se han compartado comportado estos activos especulativos que son estas burbujas financieras en las que hemos insistido también en este programa no solamente como los criptoactivos sino también evidentemente lo que se ha presentado en esta debacle y quién mejor para explicarnos lo que el maestro oliver anvía lópez consultor en finanzas empresariales buenas noches oliver qué tal muy buenas noches gracias por la invitación cómo nos puedes explicar esta debacle que ha ocurrido en las llamadas activos virtuales pues el caso del mundo cripto de criptomonedas ha sido muy ilustrativo en los meses más recientes respecto a lo que la historia económica financiera nos muestra de qué hacer cuando hay un nuevo producto financiero nuevo elemento en la tabla química de los elementos financieros y obviamente la naturaleza humana que vale la pena decir parece que es este implacable es decir no aprendemos la lección como manera respecto y como mundo inversionista como mundo financiero y esto parece que se repite no quienes somos un poquito más viejitos recordamos la burbuja de los años finales de las noventas principios ya este siglo con las compañías puntocom son la burbuja puntocom y así ha habido otro tipo de ejemplos también y bueno no no muy lejos también está el caso de las hipotecas el mercado hipotecario se juntaron eeuu y ahora tenemos el caso de cripto entonces hay componentes que parecen muy similares y ciertamente escrito tiene características muy propias entonces quiere decir que pues esto que hemos aprendido con respecto a nuevas ofertas de inversiones especulativas también entonces pues las criptos han sido una burbuja que reventó de hecho esto que muchos analistas especialistas y algunos de los que están como miembros del consejo de atención de varias de las compañías que se dedican justamente a facilitar la obtención de criptomonedas están mencionando no es decir es un ajuste que vale la pena decir ya se veía que iba a ocurrir eventualmente el tema es que tan profundo que tan largo que tan doloroso iba a ser la caída en algunos casos vale la pena decir como una sacudida un árbol pues se quedan los frutos maduros o los frutos que ya estaban podridos y se quedan algunos cuantos no y vale la pena mencionar que también no todas las criptomonedas les fue igual de mal es decir en general a todas las ha ido mal pero hay que le dio mucho peor que a otras un ejemplo para ilustrar esto a la audiencia bueno en una que se llama terra luna esta criptomoneda literalmente perdió el 97% de su valor en cuestión de semanas quienes tenían inversiones en esa pues si no se salieron a tiempo pues básicamente se evaporó todo su dinero y eso hay casos ilustrativos en internet de varias historias de personas que comparten sus experiencias de cómo han perdido 10 mil 15 mil 20 mil 30 mil dólares o mucho más ahorros de toda una vida en este tipo de cuestiones y en el caso de la moneda icónica que es cripto de bitcoin pues ciertamente viene ese ajuste y en otro tipo de aspectos también vinculados a esto a las autoridades en diferentes partes del mundo le está llamando justamente ahora a poner un poco más de atención en limpiar la casa en el buen sentido y poner reglas claras para la operación en los próximos meses y años claro y sobre todo bueno porque seguramente continúan también los engaños en el mercado de criptos oliver lamentablemente sí es decir esto no es exclusivo del mundo de cripto vale la pena decir en todos los mercados siempre va a haber personas quizás de pocos escrúpulos que se aprovechan justamente de inversionistas poco cautos o sabios en la materia o que no siguen con los conceptos o que se van con las tendencias hoy en día de lo que le dice alguna persona en las redes sociales o algunos pseudo llamados expertos en esto de que te venden cosas en internet y sin las teorías en el conocimiento suficiente pues lamentablemente han sido víctimas de personas que era un vil engaño era una una esquema de pirámide ahora un vil robo de despoblado y es lamentablemente en este caso cripto también ha sido un terreno fértil para ese tipo de personas esto quiere decir entonces que eventualmente en nuestro país nada de que se pueda acudir a la conduce o a la comisión nacional bancaria de valores nada que ver nada está regulado lamentablemente quienes por ejemplo aquí en méxico tienen estos wallets sus elementos electrónicos de este tipo no pueden acudir a ninguna instancia financiera establecida en méxico para hacer ningún reclamo porque si ellos leyeron su contrato en internet que nada más en el check box que le dieron clic seguramente pues dice que no está regulado en méxico no y vale la pena decir la propia conduce la que este del banco de méxico y la secretaria hacienda han hecho en varias ocasiones llamados a la audiencia en general de que no se fíen y que ciertamente esas transacciones no están siendo reguladas en méxico y no hay ninguna protección para ellos si finalmente oliver quiere decir entonces también que ya en términos de estas transacciones en estos activos virtuales difícilmente podrán enfrentar este escenario de alza de tasas de interés seguramente habrá un recomodo en el aspecto porque recordemos que el mundo cripto las criptomonedas tienen algunas de las características de una moneda fiat es decir que está siendo respaldada por algún banco central en alguna parte del mundo pero no cumplen con todas las características de una moneda fiat y ahí donde viene el asunto no quienes lo ocupan únicamente para hacer transacciones y evitarse quizás lidiar con bancos con costos de comisiones o simplemente porque les gusta el anonimato y no quieren develar su identidad pues lo van a seguir haciendo y es vale la pena decir no van a tener gran afectación porque únicamente lo ocupan como un vehículo de transacción quienes estaban invirtiendo en eso lo venden como una unidad de ahorro unidad de cuenta de inversión ellos vale la pena si si fueron severamente afectados entonces en el mundo cripto depende mucho qué tipo de usuario y qué características tengas qué objetivo tengas en mente para poder participar en el mercado ciertamente en este caso pues los que veían como parte de una inversión incluyen un portafolio si están siendo muy agudizos en este caso revisando cuando cautela el momento de la tasa de interés porque eso está aumentando justamente el valor en otros activos o reduciéndolo dependiendo de la especulación que pudiera haber en algunos casos sí entonces agregaría hay una pregunta más este maestro esto de entonces del stable coin a qué se refiere en teoría debería ser algo que tuviera un poco más de soporte digo y en teoría vale la pena decir sino que está siendo anclado vinculado con otro grupo de activos que tienen un poco más de historia de le llaman en inglés tracking o de de forma de darle un tipo de análisis histórico que le diera un poco más de no puede decir certeza porque no sé la palabra correcta pero un poco más de probabilidades de un cálculo acertado vale la pena decir y ese sería el caso del stable coin es decir que pudiera estar vinculado digamos a lo precio de otro activo un subyacente que puede ser otro grupo de monedas o que pueda ser un activo como pues el precio del oro por darme la referencia claro no me quedó perfectamente en cuentas claras y seguramente a todos quienes han hecho llegar preguntas a este espacio te agradezco muchísimo maestro oliver como siempre este esta colaboración con cuentas claras ha sido un placer muchas gracias gracias a ti maestro bueno pues usted acaba de escuchar en cuentas claras los riesgos de la especulación con criptomonedas y las ganancias efímeras que ello conlleva vamos un último corte y al regreso todo sobre la iniciativa digital denominada woman x estás viendo cuentas claras con raimundo tenorio